Buenas, buenas, ¿cómo están? Yo soy Mari Catalano y hoy vengo acá para enseñarte a hacer estas bellas calaveras mexicanas. Mira lo que son, te pueden servir tanto para hacer galletitas, en ese caso vas a necesitar una cookie de la misma forma que tu calavera, que ahora te voy a enseñar a hacerla, y si no, en mi caso son decoraciones que voy a pegar alrededor de una torta. Así que para cualquiera de las dos cosas te puede servir. Vas a necesitar un pedacito de pasta americana decor, a la cual le vas a dar elasticidad y la vas a estirar de unos 2 milímetros de espesor. Una vez que tenés la pasta estirada vas a cortar un círculo, en este caso mi círculo es de 7 centímetros de diámetro, vas a sacar todo lo que sobra y vamos a cortar dos pedacitos, como en la parte inferior, como si fueran medialunas, que nos va a dar la forma de la calavera. Y ahora lo que vas a hacer con tus dedos es quitar todas las rebarbas y además redondear un poquito todos los ángulos que hayan quedado del corte que hicimos, para que no quede como tan puntiagudo sería. Y ahí ya te queda la base de tu calaverita. Ahora vas a agarrar un cortante de círculo y no vamos a recortar, sino lo que vas a hacer es simplemente apoyar, como para medir a dónde vamos a poner los ojos. Y ahí me quedó. No sé si se llega a observar por la luz, pero marqué las dos cuencas de los ojos. Y ahora con mi dedo voy a presionar un poquito como para hundir esa zona. Solo un poquito. Tampoco se va a hundir mucho porque nuestra pasta no es tan gruesa que digamos. Ahora vamos a estirar pasta americana color negro. Vas a necesitar muy poquita cantidad y fíjate que esté fina, más o menos de un milímetro o dos. Más gruesa, no. Vas a cortar dos círculos y vamos a pegarlos en nuestra calavera. Para pegarlos vas a utilizar un poquito de CMC o si no, puede ser un poquito de agua. Recordá que menos es más. Y vamos a traer nuestros círculos. Y vamos a apoyarlos. Y lo que vas a hacer es hundirlos un poquito también. Porque nuestra calavera tiene que parecer que tiene como los ojitos hundidos hacia adentro. Así que vamos a hundir un poquito todo eso. Y ahí estarían nuestros ojitos. Ahora vamos a empezar a hacer todos los dibujitos con un marcador comestible. Puedes utilizar el que quieras. Yo utilizo los Food Colors de Drip Color. Vienen así, vienen otros más chiquitos y con la punta más gruesa. Cualquiera te va a servir. Para hacer los dibujos, la realidad es que lo hago bastante a mano alzada. Pero un tip que te puedo dar es para hacer la nariz. Puedes utilizar un cortante de corazón. Si no te animas a dibujar un corazón a mano alzada, lo que puedes hacer es apoyar un cortante de corazón y marcar donde iría dibujada la nariz. Simplemente es apoyarla. No queremos recortar como hicimos con los ojitos. Y ahí te tiene que haber quedado marcada la narizita. Y vamos a empezar dibujando eso con nuestro marcador comestible. Ahí estamos. Una vez que quedó tu corazón ya marcado, lo que vas a hacer es marcar en el centro de la frente un puntito bastante grueso. En este caso, si no te animas a ir presionando vos con una punta fina, puedes utilizar un marcador con punta gruesa y apoyarlo bastante. Para que te haga un punto bastante grande. Y vas a ir haciendo menos presión y vas a ir haciendo más puntos que vayan bajando por el centro de la cara de nuestra calavera. Fíjate que yo, al ir haciendo menos presión, se fueron achicando los puntos. Y ahora voy a seguir con el otro marcador. Al tener la punta más fina e ir haciendo menos presión, nos van quedando todos nuestros puntitos. Me quedó un poco chueca la rayita del medio. Bueno, ustedes háganlo con más paciencia si queda derecha. Ahora vamos a dibujar como si fuera un pétalo o una lagrimita en el centro de la frente. En este caso yo lo estoy haciendo sin guiarme por nada. No lo marqué previamente con nada. Y voy a dibujar otra lagrimita en un costado y otra lagrimita del otro. Es muy simple, no se asusten, no tengan miedo que va a salir. Ahí estamos. Y ahora vamos a marcar tres lagrimitas, una en cada lado de nuestro ojo. Por lo menos del lado de afuera, a mí no me entra el lado de adentro porque es muy chiquita mi calavera. Pero primero marco tres puntos, ¿sí? Uno arriba, uno abajo y uno al costado, al medio. Y ahí es donde voy a dibujar las tres lagrimitas. Ahí están las tres lagrimitas. Ahora vamos a hacer puntitos para hacer un punto y que te quede bien y te entre la misma cantidad en todos lados, más cuando estamos trabajando a mano alzada. Lo que vas a hacer es, entre dos lagrimas, hacer un punto en el medio. Y ahora, entre ese punto y una lagrima haces otro y entre ese punto y una lagrima haces otro. Entonces te entra la cantidad exacta de puntos de cada lado. Y no es que de un lado te entraron un millón y del otro lado te entraron solo dos o tres. Y ahí ya di toda la vuelta a mi ojo. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Y por último nos faltaría marcar la boca, que yo voy a usar la punta más fina de mi lápiz. Y voy a hacer una línea recta. No hagan presión. Recuerden que cuando estamos trabajando sobre pasta no hay que hacer presión con la mano. Y ahora la voy a cruzar con otras linitas que simularían nuestros dientitos. Y así nos queda toda la parte dibujada. Ahora nos faltan unas florcitas y ya terminamos. Bueno, acá tengo unas florcitas todas en pasta americana que hice en un moldecito de silicona. Es súper simple, por eso no estoy explicando cómo usar el molde. Si tenés alguna duda de cómo utilizar un molde de silicona me los hace en un comentario y después les subo un video. Pero no es más que poner pasta en el molde y sacar las florcitas que quieran. Van a elegir en qué orden las quieren poner. Van a poner un poquito de CMC en lo que sería la frente de nuestra calavera. Y vamos a empezar a apoyar nuestras florcitas. A mí me gusta usar un bolillo o la punta de un pincel y hacer un poquito de presión en el centro de la flor para hundir el centrito y de esa forma también mi flor como que se levanta un poquitito. Es simplemente un detallecito que le estoy dando. Y así van a ir poniendo todas las flores que quieran. Eso va a depender del tamaño de su calavera. Yo hice una calavera pequeña, ¿no? Y también me hice unas hojitas que las voy a poner una de cada lado y después en la parte de arriba. Y así nos quedaría terminada nuestra calavera. Fíjate que está súper fresquita pero como usé pasta americana decor la puedo manipular y no le pasa absolutamente nada. Pusimos las flores, pusimos algunas hojitas y queda súper linda. Recordá que la podemos utilizar para que sea la decor de una torta o para que sea cookies. En ese caso, obviamente, esta decoración la haces directamente sobre la galletita. Decime en un comentario qué te pareció. Después anda a chumiar mis historias y el perfil que te voy a dejar la foto de la torta con las calaveritas y cualquier duda que tengas me la hagas también en un comentario. No te olvides de guardarlo, compartirlo y todas estas cosas que me encantan. Nos vemos el próximo miércoles de tutorial. Adiós.